Agenda Universitaria Bienvenido, soy Raquel Abad, coach financiero. Me dedico a ayudar a la gente a mejorar sus objetivos financieros, que hagan con su dinero algo más, aprovechar todas aquellas oportunidades que les viene en la vida, a través de lo que es su vida. He venido hoy a la Universidad de Matehuala a dar una plática a sus estudiantes para crearles conciencia de qué importancia tienen en cómo manejar su dinero a lo largo de su vida y sobre todo ahora que están comenzando es el mejor momento para tener los hábitos financieros. Muchísimas gracias.